Que conmigo también podés contar. Bueno, eso. Un beso. ¡Ay! Carolina, ¿me querés matar? No. ¿Qué haces? ¿Qué? Nada, ¿qué haces vos? ¿Qué se vestía así? Ah, porque empecé a entrenar con Andrés. Dejate de joder con Andrés. Dejate de joder con Martina. Todo el día ahí, mandando mensajes. Martina de acá, Martina de allá. Bueno, está pasando un momento difícil. Martina, claro. Sí, bueno, pero está con su novio, que la contiene. No te necesita, Paula. Llámame, ¿eh? Dale. Chao, hasta luego. Chao. ¡Ah, qué fuerte! ¿Ya tuvieron sexo? ¿Qué? ¿Qué? Que sí. Ah, ¿y fue impresionante? ¡Jotísimo! ¿En serio? ¿Qué hicieron? ¿Cómo lo hicieron? No, de todas las mismas maneras. Y el cuerpo es espectacular. Yo se lo vi en la pileta. El cuerpo es un delirio. Tiene todo marcadito. Sí, y tiene estos acá cruzados. Dos flechas. Andrés. ¿Todo bien? Bien. ¿Y vos? Bien. Ey, ¿te viniste preparada? Sí, ya estoy lista. ¿Estás lista para entrenar? Sí. Sí. ¿Me vas a hacer una rutina fuerte, como todas? Eh, no. Fuerte no. Primero arrancamos de a poquito y después vamos a ir a llegando. ¿Eh? ¿De a poquito? De a poquito. Dame en cambio estoy. Sí, de a poquito. Dale, ¿me esperás? Lo importante es que la fuerza salga de acá, de la cadera y cuando llegas ahí, apretá bien los glúteos, ¿eh? Hácelo despacio. Voy bien acá, eh. Yo. La rodillita un poquito más atrás. Ahí va. Ahí va. Y con la fuerza volvamos para atrás. Ahí va. Perfecto. Haceme 3 de 15. Bueno. ¿Qué haces, Caro, con eso? ¿Muy pesado? No, pero es para aprovechar y hacer un poco de... Pero, Caro, ¿podés saltar? Agarrate una más chiquita. Pero yo puedo, no salta más chiquita. No, pero te dije, pero ¿por qué no me escuchás? Hace mucho peso. No, pero que se me cayó. A ver, a ver, no muevas, no muevas. No, no, sentí que me tironeó un poco. Bueno, bueno, tranquilo. Vamos a buscar un poquito de hielo. Tranquila, ven. Sí, por ahí fue el tendón. Sí, 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 no sé, ahora vemos. Haceme 3 de 15 y vengo, ¿eh? Bueno, no te hice hielo así y se me cayó. ¿Ahí te duele? Sí, un poco. Bueno, tranquila, ahora con el hielo te va a aflojar, va a enfriar un poco y te va a dolor menos. ¿Qué me abrís los ojos? Nada, siempre los abro. ¿Me explicas por qué hiciste eso? Es que no me doy cuenta, cuando miro abro los ojos, pero... No, me refiero al peso. ¿Por qué levantás tanto peso si sabés que no lo podés levantar? O sea, tantas ganas tenés de ir al gimnasio, claro. No, odio el gimnasio. ¿Y para qué vas? Para estar un rato cerca tuyo. ¿Ew, sabías que el último censo dio que en el mundo existen 7.350 millones de personas? Mirá, no, no sabía. Un montón. ¿Y por qué me decís eso? Bueno, porque saqué una conclusión. Y es que de todas esas personas, vos sos mi persona favorita. Ah, cara, es un montón. ¿Yo soy tu preferido? Sí. No. No, de verdad. ¿Pero sabés por qué? ¿Por qué? Porque sos el único que me trata como a una más. Basta de decir eso. No lo digas más. Ya te dije que sos una más. Sí, ya sé, para mí también soy una más. Pero para algunas personas no. A veces me miran raro, no sé. ¿Ah, sí, yo te miro raro a vos? No. No. Vos me mirás lindo. Bueno, ves que todos miramos distinto. Caro, Caro, ¿qué haces? Pero puedo, no me duele tanto. Yo te la llevo, vení. Vení, vení, vení. ¿Podés relajarte y no hacer nada? ¿Tenés la única mal? 15 minutos, nada más, vení. Uy, es que me aburro sin hacer nada. Bueno, te la tenés que bancar. Es un poquito de hielo, nada más. Pero que ya no me duele tanto. Es que no te vas a currar más. Ey. Relájate. ¿Qué pasó? ¿Te lastimaste? No, porque es que me equivoqué de mancuerna y agarré una muy pesada sin querer. ¿Cómo una mancuerna? Porque es que estás entrenando. Sí. Ah. Bueno. Es esa. Es esa. Date una birra, Master, por favor. Date una birra. Estoy descansando, todo el día laburando. No tenés, pará. No, no, el primero de mayo. Periado, le dicen acá. ¿Voy yo? Sí, por favor. ¿Te traigo dos? A mí no, yo ya me voy. No, 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 no. ¿Qué te vas a soltar con la nada? No, 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 nadie suelta, nadie suelta bocado. Muchos secretos, ¿eh? Y esquina, ni te digo. Calladito. Calladito, la plasorejea, sí. Opina de todo. ¿Estás solo? ¿Yo? ¿Qué? ¿Estás solo? ¿Estás solo? ¿Estás solo? ¿Estás solo? ¿Estás solo con una? ¿Solo de qué? ¿Qué así? ¿Nosotros qué son? ¿Estás con ustedes? Somos tus amigos. ¿Qué te vas a hacer? No, 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 no. Hagamos un brito con la amistad, que es lo mejor. Amigos, saludos. Saludos, a los ojos. A los ojos, ustedes dos. A los ojos, a los ojos. Ustedes dos, 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 a los ojos.